He visto muchas teleseries en mi vida, y la que me encantó por el contenido, trama, romanticismo y protagonistas, fue Las Mil y Una Noche. Pero esta. Erkay, la superó con creces. Adoró a sus protagonistas, y lo que transmitían con sus actuaciones. Reyyan y Miran. Una hermosa pareja. Dios lo quiera. Ebru es una excelente actriz y muy capaz de triunfar en cualquier personaje que haga brilla con luz propia por su belleza de alma y corazones orgullo para las mujeres luchadora como haya muchas bendiciones para ella y mi respeto como mujer luchadora. Yo opino lo mismo que todas las fans que si hubo enamoramiento entre ambos recordemos que Ebru estaba bien jovencita no tenía pareja soltera no tenía a quien darle cuentas se dejó llevar por la seducción de Akin el hombre con mujer pero soltero ahí en Midiat lejos de la ciudad con la necesidad de todo hombre y Ebru igual con las hormonas en pleno apocalipsis. Ustedes creen que no dieron rienda suelta a sus deseo claro que si que no lo quieran aceptar es otra cosa pero de que hubo pasión y amor entre ellos si hubo que no lo reconozcan es otra cosa pero en fin tiempo al tiempo hay tantas parejas que así ha pasado y después de un tiempo se reencuentran porque no pueden estar separados el uno del otro así que tiempo al tiempo. Exactamente es lo que yo veo que Fedi quiere deslumbrar con regalos muy costosos y así no se enamora a una persona los pequeños detalles son los que enamoran la está presionando yo estoy segura que Fedi sabe que Ebru se enamoró de Akin es por esto que está dándole regalos caros pero esa no es la forma de enamorar Fedi no está seguro de los sentimientos de Ebru hacia el eso se ve a leguas. Nadie sabe las goteras que hay en casa hasta que no estás dentro muchas bendiciones y éxitos para estos dos seres humanos que nos contaron una historia verdadera que quedó grabada en nuestro cerebro y saben por qué? Porque a lo largo de esta historia hubo mucho derrame de oxitocina y dopamina que son las hormonas de la felicidad y el amor por lo que estos bellos actores fueron los derramadores de oxitocina y dopamina primarios y los espectadores los segundarios porque en cada capítulo nos llenaron de emoción amor tristeza alegría asombro risa entre muchas más por todo esto mil bendiciones para cada uno que dios sane sus corazones y las cosas pasan por algo y ese algo sólo lo sabe Ebru Cuanto a mi bella mujer de mujeres sólo pido que el mensajero del alma le muestre el camino correcto porque tú mi niña siempre te has rascado con tus propias uñas espero que siempre tengas esa capacidad de cortar lo que no te conviene sin anestesia pues tengo la convicción de que tus simentes que has desarrollado son tan positivos como para saber cuándo es viento y cuándo es tormenta gracias por existir mujer y que viva el amor de Eros Pues ya no sabemos que es verdad y que es mentira pero de había atracción entre Akin y Ebru si había y más de parte de Ebru se le notaba a millares de distancia como lo veía y como se ponía nerviosa cuando Akin la miraba y seducía de que hubo una gran atracción entre ellos si hubo por eso los celos de Sandra y Fedi porque ellos saben que ellos se gustaban y mucho y yo creo que ahí la que se decepcionó de Akin fue Ebru por no dejar su relación y seguir con la mujer que le movía el tapete la presión de la mamá fue más fuerte y porque la chava ya está integrada a la familia de Akin Si ella no estuviera integrada a la familia tal vez hubiera sido otra la situación Akin dio muchas pistas en su entrevistas pero habló en parábolas no dijo las cosas claras como son nos dejó confundidas con su declaración y Ebru igualmente todo lo dicen que solo ellos se entienden no hablan claro de su relación solo dicen que era actuación y que eran amigos pero en la serie se vio otra cosa así que la duda siempre va Estar ahí que pasó entre ellos en realidad aunque hay mucha evidencia de que salían juntos solo los compañeros de Lenko conocen la verdad y no creo que dijan nada sobre el tema Ojalá que puedan reencontrarse XQ no se puede negar del amor que hay entre los dos Ojalá que puedan darse cuenta y luchar Por el amor que sienten Me encantaría Muchas veces la vuelta de la vida hace que se vuelva un gran amor Les deseo todo lo mejor a ambos Se han hecho querer mucho Y ver el Amor que se tienen hace que uno vuelva a soñar o punto creer que puede existir Un abrazo muy fuerte de Lili de Argentina Ellos cequerían esa mirada y eso gesto no pueden ser fingidos, pero como cada uno tenía una vida hecha, quedó en el pasado como un recuerdo hermoso, ya es cosa del pasado a que mujer hombre no le ha pasado algo así en la vida real, bendiciones para los y gracias por brindarnos ese momento tan hermoso un amor real, Romeo y Julieta Turco Ellos tienen un amor el uno por el otro muy real e intenso se nota en la expresión de su rostro Y mirada sobre todo en la forma que la mira sus ojos y expresión de su rostro lo dice todo No caminan si no están con sus manos unida Hijos luchen por su amor Dios los bendiga y permita que puedan unirse en la vida real y para cempiés que sea la madre de tus hijos como le pediste se los amo A Akinyebru, les considero como mis nietos espirituales, los amo mucho con todo mi corazón Oro mucho por ellos, por su restauración para que algún día, se unan nuevamente en la vida real Son los deseos de mi corazón Porque ellos se aman y siempre se amaran aunque en estos momentos estén distanciados Por algo y para algo Dios les ha puesto juntos, para filmar esta historia Nos han enseñado como afrontar y solucionar las adversidades de la vida, llegando a conquistar, el verdadero amor puro y real Que Dios les bendiga a Akinyebru, les oriente les dirija les guie con su compañía, para llegar a vivir, en victoria, triunfo, éxito y felicidad Que luchen con todo su corazón por este amor que se tienen Puente serrano mis nietos solo les digo sin ofender a nadie luchen por su amor nosotros no siquiera como madre debemos de imponer lo que nosotros queremos Ni meternos en su vida podemos dar un consejo si no los pide pero solo eso debemos dejar que ellos escojan su propia vida solo les pido que escuchen su corazón Lo que Dios ha planeado se hará realidad tarde o temprano, pero más vale tarde que nunca, porque ellos merecen experimentar su amor tanto en la vida real como en la serie y para nadie porque algún día se arrepentirán del tiempo perdido, y eso es muy valioso Fedi es para mi una persona oportunista que se colgó del éxito de Ebru no han visto fotos que tiene cuando no está posando para las cámaras y al igual que la Sandra con Akin cuando no lo están grabando Tiene la misma cara de aburrido y feo mas encima anda medio metro delante de Ebru para ella y para las cámaras es siempre se ve como un amigo y no una pareja de enamorados Ojalá Ebru no cometa el error de casarse por el compromiso de un andio que ni siquiera puede usar y guardado para que no se lo roben si la quisiera realmente y no aparenta le hubiera regalado un hermoso a ello Que ella pudiera usar y no esconderlo para cuidar los intereses ella no es ambiciosa es una persona sencilla no necesita cosas valiosas sino que la valoren por lo que es y no por lo que vale Ebru Sain es una persona completa y una chica extremadamente hermosa necesita un gran amor y respeto y eso es lo que ahora le brinda a este basquetbolista es un buen chico que viene de mi país y sé que son personas muy maravillosas les deseo un futuro unido y feliz en el futuro y saludos ¿Que surgió la chispa del amor? signo de interrogacion segurisimo son humanos y sienten con el corazon y con el alma ¿Supieron gestionarlo? eso es harina de otro costal como dicen en mi pais Alli ya entro la mente de otras personas y todo se fue al carajo Las fotos que se hicieron en las dos primeras temporadas lo dicen todo siempre sonriendo felices bestian igual Era una maravilla pero todo terminó destruido hasta su amistad como ya sabemos Ha sido una verdadera pena, la amistad es uno de los mejores sentimientos del ser humanos Es muy lindo tener verdaderos amigos en nuestras vidas La amistad siempre es incondicional Esa es mi opinión Saludos a todos y muy especial a los fans de Reymir Ebru es una mujer, bonita hermosa por fuera y hermosa por dentro, muy profesional, dulce carismática muy educada, fluidez y facilidad de palabras y se expresa muy bien En su entrevista le he observado y escuchado, es sociable, intrépida, guerrera Ella es capaz de afrontar cualquier proyecto o situación que se le presente Es una cantante exitosa Triunfalista y logra lo que pretende hacer, muy amorosa, espiritual Actúa con mucha naturalidad Si llegaran a estar juntos en la vida real Akin con Ebru llegarían a lograr mas exitos y triunfos Que Dios les bendiga para que todo les vaya bien Sigo rogando a Dios con fe paciencia y esperanza que restaure la ñan de Akin y Ebru, que se haga la voluntad de Dios Él tiene su tiempo y su momento ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.